Estaba informándome, y esta iglesia es del siglo XVII, ya de estilo renacentista, como pueden ver bastante moderna, así que, bueno, este pueblo estamos nosotros ubicados dentro del país vasco, ya, aquí se habla el Euskadi, y este pueblo se llama la Nestosa, ya, aquí nos encontramos con nombres muy raros, y nombres que ni siquiera a veces aparecen en el mapa porque son pueblos que tienen muy poca trascendencia, aunque son muy antiguos, y son muy bonitos porque su estilo, su calle, miren, es piedra, piedra total de la época medieval, que el pueblo es más antiguo, por supuesto, que la iglesia. Bueno, amigo, con cariño.